Gracias a la vida que me ha dado tanto Pues a todos los niños y sobre todo a las niñas sigan creyendo en su sueño y en sí mismo Con trabajo, con tiempo, con buenas acciones todo se puede en la vida Quiero ser doctora, quiero ser psicóloga Ser una de las mejores estudiantes en mi colegio Ser músico, multi-instrumentista Superarme a mí misma en la vida, se podría decir Pienso que no debemos tener miedo Deben seguir en sus sueños Dan críticas por sus sueños Y ponen un poco el machismo ya que creen que por ser mujer no pueden hacerlo Me gustaría decirles que tengan amor propio Quierense a ustedes mismas primero Que no tengan miedo porque se lo va a cumplir todo Todo se puede, con esfuerzo y trabajo Las niñas de Bolivia pueden cumplir sus sueños